Bueno, un placer tenerlos con nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, Romina, bueno, con mucha expectativa, digo, por lo que pueda pasar en las elecciones de las PASO, ¿cómo se están preparando para esto de caminar la provincia, de hacer llegar la propuesta de ustedes hacia todos los sanjuanidos? Y estamos haciendo una campaña muy fuerte, desde hace bastante tiempo que venimos programando diferentes reuniones en todos los departamentos, así que, bueno, estamos participando con todos los compañeros precandidatos de estas reuniones que hacemos con la gente, más que nada, un poco, no tanto como actos políticos, sino reuniones que puedan tener cierta horizontalidad. Digamos, más cercana, más charla. Más charla con la gente, sí, más o menos las reuniones, así que, bueno, nos estamos enfocando también muy fuertemente en el sector de las mujeres. Nosotros desde el PTP ya venimos con un trabajo previo desde hace muchos años trabajando con las mujeres de los diferentes departamentos y en la campaña hemos puesto como eje también a las mujeres porque han tenido una participación muy importante en toda esta contienda electoral y creemos que son fuerza de la campaña, que son quienes participan en las tareas organizativas y de funcionamiento y que, bueno, son las que generan después estos resultados que han sido bastante beneficiosos en las elecciones pasadas. Bueno, ¿y qué dicen los sanjuaninos? ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo están? ¿Qué expectativa tienen para con el partido? Bueno, los sanjuaninos están llenos de necesidades. Creo yo que, bueno, estamos atravesando un momento complicado a nivel social y también económico, ¿no? Bien. Y toda la gente lo hace llegar, ¿no? Conversamos, venimos charlando. Quienes tenemos trabajo territorial, además reconocemos estas dificultades desde hace mucho tiempo. Y la gente lo dice claramente en cada una de las reuniones, pero tiene muchas expectativas. Yo creo que las elecciones pasadas, y bueno, yo particularmente soy del departamento de Albardón, y la verdad es que vimos que la gente votó a Gioja, la gente quiere esta lista, tiene muchas expectativas y muchas perspectivas positivas con esta lista de Gioja. Así es que, bueno, la verdad es que estamos en una campaña muy fuerte también en Albardón, y mañana tenemos una linda actividad con las mujeres, tenemos un encuentro con las mujeres albardoneras en la Unión Vecinal de Campo Afuera, para poner en valor la participación de las mujeres en política, que la verdad es que nos lleva muchas décadas, y que es muy importante y fundamental. Bueno, Federico, bueno, candidato parlamentario nacional, licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Exactamente. Tal cual, colega. Somos colegas. Bueno, explicarle a la gente qué es ser parlamentario del MERCOSUR. Claro, porque... Como para que tenga una idea más o menos de lo que se trata, ¿no? Porque en pocas oportunidades hemos votado esta alternativa electoral. Mira, el Parlamento del MERCOSUR es una entidad supranacional, es decir, que por encima de los estados nacionales, que se constituye alrededor del MERCOSUR, que es un tratado económico, con cuatro países miembros iniciales, como es Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, pero se han ido sumando, hoy también es un estado miembro Venezuela, y están asociados, bueno, el resto de los países sudamericanos, en su mayoría, todos, menos creo que Guayana francesa, porque es una colonia francesa, pero el resto está asociado. ¿Y qué pasa? Que estos tratados económicos, a partir del 2005, se impulsó que también tuvieran una etapa de discusión de políticas sociales, de velar por los derechos democráticos, por la cultura de los estados integrantes. Y entonces, ¿qué hace el Parlassur? Se reúne, tiene una presidencia que ahora en el mes de julio cambió, ahora la preside un parlamentario de Uruguay, que es Mario Coleman, y las dos vicepresidencias, una parlamentaria argentina y un miembro integrante de Brasil, que, por ejemplo, están tratando ahora un convenio de unión entre la región de la Eurozona, o sea, la Unión Europea, y el Mercosur. Se está tratando, por ejemplo, temas relacionados a la integración con China. Se está tratando temas relacionados a los intercambios de políticas educativas. Porque, al haber controlado la democracia, cómo funciona, por ejemplo, el sistema electoral de cada país, hay elecciones también en Colombia, en este mes... De todos los países van a haber parlamentarios del Mercosur. Ahora, ¿cómo va a llegar la propuesta de San Juan en el San Juanino dentro de ese marco multilateral, digamos? O sea, ¿cuál va a ser la función y cómo se va a integrar? Porque Argentina se integra en un solo bloque. Más o menos así es la disposición. A ver, es como la lista de los diputados y los senadores. Hay un representante por provincia, yo aspiro a ser el representante de San Juan en ese bloque, y hay representantes por el país. Son dos listas, van a ver el CD en la boleta, son dos tipos de listas. La nuestra la encabeza Teresa Parodi a nivel nacional, y yo en la provincia. El tema, ¿cuál es? Que después hay una representación que se llama atenuada por la cantidad de población, y te digo atenuada, ¿por qué? Porque Brasil tiene 250 millones de habitantes, nos quintuplica a todos. Si ellos fueran una proporción directa, sería un parlamento de Brasil. Se ha atenuado para que ellos tienen quizás más representantes que la Argentina, pero entre todos los países hay una paridad. Bueno, y San Juan, ¿con qué proyectos, de qué manera van a llegar así al Mercosur? Mira, en línea general te digo lo siguiente, parece algo muy lejano, pero la unidad latinoamericana es un sueño de todos nuestros próceres, te diría, desde San Martín y Bolívar en adelante, Sarmiento escribió sobre lo mismo, y tiene funciones muy concretas. Nosotros tenemos una cordillera de los Andes que se ha dividido por cuestiones políticas, pero es una columna vertebral que va desde Ushuaia hasta Panamá, y está llena de recursos. Si nosotros como bloque sudamericano logramos unirnos en un contexto en que las materias primas son necesarias, a nivel continental, para trabajar, que se exploten de la mejor manera, y que la reindustrialización de esas riquezas y que la reinversión sea efectiva, va a generar puestos de trabajo, y para eso hace falta políticas comunes, que Bolivia, que la Argentina, que Chile, tengan consensos en lo laboral, hay una propuesta, por ejemplo, de Lula sobre un banco regional para tener una moneda común, eso ayudaría a equiparar distintas cosas. Y te digo un punto, por ejemplo, lo educativo. Hay convenios, que San Juan es receptor muchas veces de gente que viene a estudiar a San Juan, y tenemos la posibilidad los sanjuaninos de ir a estudiar a universidades en todo el mundo, o escuelas, porque tenemos convenios muy buenos. Pero ¿qué está fallando? Que hoy, por ejemplo, nuestro cambio nos desfavore. Entonces, el que viene, no sé, esta semana creo que viene gente de Francia, de Inglaterra, viene mucha gente a estudiar a San Juan. Pero tendríamos que firmar convenios de reciprocidad, donde más allá de los vaivenes del cambio, podamos nosotros también acceder a esas becas, y que el estudiante sanjuanino pueda estudiarse y capacitarse en las universidades de Brasil, de Uruguay, que las hay muy buenas. Hay una cantidad importante de estudiantes de otras partes del mundo que vienen a la provincia de San Juan. Es muy importante. Es muy importante. Y esto también es bueno que a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, hay una bajada concreta sobre este tema, porque la verdad que en San Juan y en el resto del país, inclusive dentro de la misma Argentina, se trasladan de una provincia a otra. Así que un dato importante es esto, por ejemplo, trabajar sobre esto. ¿Y qué más? ¿De qué manera va a estar presente San Juan a través tuyo en el Mercosur? ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué manera vamos a estar representados San Juan? Bien, yo hay 16 comisiones en el Mercosur. Aspiro a incorporarme a la de ciencia, información y comunicación, por mi formación. Sí, sí. Entiendo que se ha configurado el mundo en relación a una industria cultural que ha potenciado contenidos que producen algunos países y que nos los imponen a distintos lugares. ¿Esto qué te quiero decir? Que hay que revalorizar por ahí las culturas regionales. Por ejemplo, nuestro folclore, la cuyano, que tenga también cabida con políticas públicas que nos equiparen, no sé, al reggaetón y a todo lo que tiene hoy comercio. De alguna manera en el ámbito cultural. La integración a través de la conectividad. Que haya planes de conectividad continental donde los data centers, donde el traslado de la información tenga que ver con necesidades de nuestro suelo y no tal vez... Porque el dominio de la tecnología... Hoy hay, te diría, 6, 7 lugares en el mundo donde se genera la tecnología que domina. Entonces nosotros tenemos que avanzar en eso. Generación de tecnologías que nos ayuden a ser dueños de los contenidos y a ponderar lo que nosotros necesitamos como región. No tanto pensar, porque el que domina la tecnología te enseña a pensar. Pensar como latinoamericanos y apostar a esa unidad porque tiene mucho nuestro suelo. Que son objetivos muy claros, muy concretos y a lo mejor totalmente distintos que de otras regiones del mundo. Romina, primero, el objetivo es imponerse en la interna de Unión por la Patria. Por supuesto. Dentro de este marco que está marcando, hay claras diferencias. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Por qué los sanjuaninos deberían votar por ustedes? Bueno, yo creo que dentro de este Frente Unión por la Patria el pueblo sanjuanino ya ha decidido en las elecciones pasadas a quien quiere. Yo creo que eso se va a volver a renovar el próximo 13 de agosto. Y creo que es un proyecto muy diferente al que tiene o que encabeza el actual mandatario de gobierno. Yo soy docente, soy docente de nivel medio, de secundaria. Y creo que los docentes también somos un sector muy importante de la provincia. de los trabajadores que vimos en este gobierno actual la soberbia, el hecho de no respetar a los docentes, de no querer recibirlos, de no querer mediar, de no entender la situación económica tan difícil que los docentes venimos atravesando desde hace muchos años, porque en realidad nuestro salario está despreciado y devalorizado desde hace muchos años. y creo que en este gobierno actual no encontramos respuestas los docentes de ninguna forma. Estuvimos muchos días en la calle luchando y creo que mostrando algo que no queremos. pudimos recuperar un gremio, los docentes, a través de la participación democrática y de entender que necesitamos espacios y herramientas además para... De todas maneras, ustedes son del PTP, ¿no? Nosotros somos del PTP, exacto. Formamos parte de la lista de San Juan Vuelve. De esa supergrupación, dentro de esa supergrupación, ¿cuál es el papel de ustedes en la interna peronista? Bien. Bueno, eso es una cuestión que te explico. El Frente, el Partido Justicialista, es importante, pero es un frente que lo integramos, si no me equivoco, 22 partidos. Entonces nosotros peleamos porque existe un frente real y quizás muchas de las discusiones que hemos tenido y las divisiones que hay en nuestro frente tienen que ver con eso, que tiene que haber un diálogo donde se sinceren todas las opiniones y no solamente la interna de un partido. Participamos en este momento en San Juan Vuelve y con compañeros que en su momento nos opusimos a que se sacaran las pasos porque creemos que es el sistema electoral más claro. Nosotros nos vamos a enfrentar en esta interna, ganará uno sector el otro y habrá un candidato único en octubre. El que gane, esperemos ser nosotros, seguiremos, si no, acompañaremos, pero es lo que necesita. Sí, que no es real en política, pero bueno, es una frase hecha, pero bueno. Pero mira, fíjate que en el contexto actual nosotros... En los hechos, el que pierde no acompaña. Pero fíjate que sería una inconsciencia porque enfrente nuestro tenemos un gobierno como el de la Reta que se propone con Morales como vicegobernador, como vicepresidente, perdón, que está reprimiendo en Jujuy a la gente solamente por salir a la calle a manifestar y proponen el ajuste. Del otro lado, tendríamos la posibilidad de enfrentar a Bullrich que tiene un plan de no niega lo que quiere hacer. Entonces, si el que de nuestro frente no acompaña en octubre es porque no entiende lo que se está discutiendo en este momento en el país y en la provincia. Es muy importante la unidad y la unidad se logra con discusiones y bueno, a veces no hay que dramatizar tanto. Hay discusiones, bueno, las demos de la mejor manera posible, a alguno le toca ganar, a otro perder y seguiremos adelante. ¿Me entiendes? No hay que dramatizar esto. Sí, pero lo que no entiendo muy bien es la participación dentro del Frente en esa... El Partido del Trabajo del Pueblo firma el Frente. Dentro, claro, forman parte del Frente Unión por la Patria, pero dentro de ese rol de situación interna, de pelea interna del PJ, ¿cuál sería su participación? O sea, ustedes la van de costado, digamos, ustedes muchos no participan en eso. En la discusión del PJ no. Nosotros no somos afiliados a ese partido. Hemos hecho un acuerdo con dos dirigentes muy importantes del Partido Justicialista como es José Luis Gioja y Fabián Gramajo y en nuestro sublema también participó Franco Aranda pero también es del Frente Renovador y tenemos diálogo con todos los partidos que integran. Seguro. Romina, ¿tienen expectativas de lo que pueda pasar el 3? Sí, por supuesto que sí, muy buenas expectativas. Bien. Bien. Y están bien recibidos, todavía les queda recorrer varios puntos de la provincia, ¿no? Nos queda recorrer varios puntos, sí, nos queda ir a 9 de julio, si mal no recuerdo. Ajá, sí. Hoy los compañeros estuvieron el 25 de mayo, yo no pude acompañar, mañana vamos a estar en Albardón, en el horario de la siesta, tenemos un locro previamente acá en Capital, después nos vamos para Rawson en la tarde, nos queda visitar a Angaco, varios lugares, a Chimbas, el lunes, sí, tenemos una agenda bastante amplia. Sí. Bueno, muchas gracias por la visita, les deseamos lo mejor y seguramente vamos a tener otras oportunidades para charlar con ustedes, ¿no? Y que los sanjuaninos obviamente tengan clara del concepto y de las propuestas de ustedes dentro de esta discusión de varios partidos en la interna del PJ, ¿no? Muchas gracias por la visita, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámicas, ya volvemos. ¡Gracias!